¡Toc, toc! ¡Trápida! ¿Quién es? Soy yo, Stromilu. ¿Qué quieres? Que deje pasar a los cocineros y a los lautistas, y que metas la compra adentro. Oye, tú... ¿Vas a celular aquí la boda entera? Sí, ¿por? Porque no veo aquí halcones. Bueno, ya llegará cuando venga el jefe. Claro que sí, decapan. Pues entonces hay leyes, no hace falta ir a buscarlo. ¡Shh! O sea, tú, Dios que roso. ¿Te vienes aquí en nombre del Dios del Fuego? ¿Te vienes aquí en cuestión de tu casa? ¿Por la fe? Yo no he dicho nada. ¡Va, hacedlo pasar! ¡Venid conmigo! ¡Venid conmigo!